¡Jejeje! ¡Chitaboo! ¡Creo que han desaparecido los animales! ¡No te preocupes! ¡Los buscaré! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Contemos los animales Uno, dos, tres En la granja veo una vaca Si traemos un ama Son dos mú Uno, dos, tres Uno, dos, tres Contemos los animales Uno, dos, tres Por la cerca veo dos ovejas Si traemos dos más Son cuatro, ve Uno, dos, tres Uno, dos, tres Contemos los animales Uno, dos, tres Sobre el lobo veo Tres cerditos Si traemos tres más Son seis, hoy Uno, dos, tres Uno, dos, tres Contemos los animales Uno, dos, tres En el corral veo Cuatro gallinas Si traemos cuatro más ¡Ajá! ¡Ajá! Son ocho ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau! ¿Qué familias viven en el océano? Bienvenidos al océano Soy un lindo pececito Y estoy muy, muy feliz Mis papás, mi familia Y peces en el océano Somos la familia Pez Bienvenidos al océano Soy una linda tortuga Y estoy muy, muy feliz Mis abuelas Mis abuelas Mi familia Y todos en el océano Somos familia tortuga Bienvenidos al océano Somos llenos Delfines Somos muy, muy felices Hermano, hermano, hermano Y todos en el océano Somos la familia Delfines Bienvenidos al océano Este es nuestro hogar Y somos muy felices Bienvenidos al océano Este es nuestro hogar Vivimos en el océano Hora de hacer popón Hora de hacer popón Hora de hacer popón Animales Redonda de conejo Gigante de nefante Cuadrata de guambá Po, 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 po Hora de hacer popón Hora de hacer popón Hora de hacer popón Animales Grande de búfalo Alarcada de pez Hay el hipopótamo Po, 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 po Hora de hacer popón Hora de hacer popón Hora de hacer popón Animales Verde de panda Blanca de búho Brillante de caracol Po, 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 po Hora de hacer popón Hora de hacer popón Hora de hacer popón Hora de hacer popón Animales Po, po de chita Po, po de japa Po, po de lori Po, 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 po Po, 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 po Po, po, po Po, po, po Po, po, po Como animales marinos A movernos ¡Como un cangrejo! ¡Crac, crac, crac! ¡Crac, crac! ¡Como un cangrejo! ¡Crac, crac, crac! ¡Crac, crac, crac! ¡Qué divertido! ¡Como un camarón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Como un camarón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué divertido! Como un pulpo ulala ula Como un pulpo ulala ula Que divertido Como un tiburón clap 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 Como un tigurón, clac, clac, clac Como un tigurón, clac, clac ¡Qué divertido! Como una ballena, nanana Como una ballena, nanana Como una ballena, nanana ¡Oh, sí! ¡Vallena! ¡Qué divertido! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi colita? No llores, te ayudaré Encontremos la colita, ¡abracadabra! Con la corta de conejo, con la larga de chango, ¡abracadabra! Encontré mi colita ¡Encuéntrala mía, por favor! Encontremos la colita, ¡abracadabra! Con la ligera de gato, con la esponjosa de zorro, ¡abracadabra! Encontré mi colita ¿Puedes encontrar la mía, por favor? Encontremos la colita, ¡abracadabra! Con la costa de serpiente, con la ancha de cocodrilo, ¡abracadabra! Encontré mi colita ¡Chitabú! ¡Mira tu colita! Encontremos la colita, ¡abracadabra! Con la corta de hamster, con la larga de chita, ¡abracadabra! Encontré mi colita Encontremos la colita, ¡abracadabra! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Chicos, vengan aquí! ¿Qué pasa? ¡Es la pasarela de las mariposas de colores! ¡Wow! Mariposa roja, volando y sonriendo, entre las mariposas vengo a presentarme Como la manzana, cerezas y tomates, mis alitas son color rojo Mariposa rosa, volando y sonriendo, entre las mariposas vengo a presentarme Como el durazno, flores y el flamingo, mis alitas son olorosa Yo soy la amarilla, volando y sonriendo, entre las mariposas vengo a presentarme Como el pollito, limones y bananas, mis alitas son amarillas Mariposa verde, volando y sonriendo, entre las mariposas vengo a presentarme Como la rana, aceitunas y espinacas, mis alitas son color verde Mariposa azul, volando y sonriendo, entre las mariposas vengo a presentarme Como el cielo azul, el inmenso mar, mis alitas son color azul Mariposas de muchos colores, ¡qué genial! Como el arco iris, volando alto ¡Fantástico! ¡Ayudemos a nuestros amigos los animales! ¡Bienvenido al hospital, que te duele! ¡Ay, ay, ay los dientes! ¡Ayúdame doctor! ¡Lástima aquí, lástima allá! ¡Caries, caries, duele, duele! ¡Que te ayude el pajarito y lava tus dientes! ¡Que pase el siguiente por favor! ¡Bienvenido al hospital, que te duele! ¡Bienvenido al hospital, que te duele! ¡Ay, ay, ay la pancita! ¡Ayúdame doctor! ¡Ay, ay, ay la pancita! ¡Ayúdame doctor! ¡Lástima aquí, lástima allá! ¡Cólicos, cólicos, duele, duele! Toma este peluche, pronto estarás bien ¡Que pase el siguiente por favor! ¡Bienvenido al hospital, que te duele! ¡Mi colita está muy roja! ¡Ayúdame doctor! Roja muy roja, roja muy roja Toda mi colita está súper roja ¡Sanguito, tu cola es roja! ¡Sanguito, tu cola es roja! ¡Tú estás muy bien! ¡Ajá! ¡Doctor, muchas gracias! ¡No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal! ¡No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal!